Una de las disciplinas que ha izado la bandera de nuestro país en Juegos Olímpicos tras ganar medallas acaba de sufrir un golpe severo tras aceptar la World Archery, la solicitud por parte de la dependencia, en el que se desconoce a la Federación de Tiro con Arco. Ante esta situación de intervención institucional, la afectación a la gobernanza del Tiro con Arco Nacional y la inminente creación de un nuevo organismo rector de este deporte, resulta inviable que el Consejo Directivo de la FMTA siga funcionando. En consecuencia, se comunica que todos los integrantes de este órgano colegiado han renunciado a sus respectivos cargos de consejeros y las actividades que venían ejerciendo, por lo que en breve quedarán deshabilitados las cuentas oficiales de la página web, redes sociales y correcos electrónicos de la FMTA, anunció la Federación Mexicana de Tiro con Arco.